En el marco de los Juegos Evita, el municipio entregando esta ayuda que sería para tanto el cuerpo técnico como para los chicos que viajan, que consta en este caso del pasaje de ida y vuelta a Salta, a Salta Capital, más un indumentario, una chomba en este caso, que lo va a identificar como deportista de Tartagal. A partir de la ciudad de Salta Capital a Buenos Aires se hace cargo ya la Secretaría de Deporte de la provincia, se hace cargo en lo que sería transporte y mantención en los 10 días que van a estar en Mar del Plata compitiendo los chicos. Hay una buena participación de parte de los chicos en estos Juegos Evita. ¿Hace cuánto que está creado esto? Bueno, nosotros este año hemos tenido una participación de alrededor casi de 865 chicos en la primera etapa de los Juegos Evita. De ahí van clasificando la etapa municipal, la etapa subsonal, la etapa provincial. Y bueno, hemos llegado con estos chicos a lo que sería la frutilla del potre, haber clasificado para el nacional. Pero hemos tenido mucha presencia a nivel provincial. Hemos salido subcampeones en todo lo que respecta al volei, al basque, perdón. Hemos salido en el segundo y tercer lugar en el fútbol. Así que bueno, en realidad estamos en un cambio generacional. Nosotros estábamos acostumbrados a mandar casi 40, 50 deportistas todos los años. Este año ha sido un año difícil, difícil en lo económico, difícil en lo social. Así que ha repercutido sobre todo por ahí en la parte deportiva. Pero esperemos que para el año esto cambie. Nosotros seguimos con el apoyo constante a todas las instituciones, a todos los chicos. Así que bueno, como te decía, el Ejecutivo ve el deporte como una inversión. Así que bueno, esto es parte de lo que ya está presupuestado. De la importancia de saber que son de Tartagal y nos están representando. Así es, sobre todo, como yo les decía, ellos nos están representando a nosotros como ciudad. Y esto va a formar parte de una experiencia de vida para ellos. Saber que este viaje, muchos van a conocer el mar, muchos de los chicos van a conocer el mar. Así que bueno, a nosotros nos gratifica eso, ¿no? De que sobre todo los chicos ya vayan y disfruten más allá del resultado deportivo. Que esperemos que les vaya muy bien. Son niños y niñas quienes están participando, ¿no? Instar a algunos chicos que quieran ingresar, no hay problema, serán bien recibidos. Así es, en la Municipalidad de Tartagal hay diferentes escuelas municipales que son gratuitas. En este caso en el taekwondo hay muchas escuelas que pueden ir a ver. En Santa María, en Cherenta, en el SIC Sur, en el SIC Norte, referidas al taekwondo. Después tenemos escuelas de básquet, de vole y de fútbol. Son totalmente gratuitas, así que se pueden acercar a preguntar en el Complejo Municipal los horarios. ¡Gracias!